La pasión se vuelve moda, no quisieron transformar ensuciando la razón, mataron al corazón Ahora somos posmodernos, possexuales, posmuertos con la concha de su madre, devuélvanos la pasión Yo quiero ver brigadas, destruyendo propiedad privada Yo quiero un bardo general, quiero ver las calles reventar juzgando el cinto electoral Yo quiero ver orlas bajar del casabo del cerro Quiero ver el canque bien zarpado, rompiendo todo a su pasar Acuérdate del sueño, que la tortilla se vuelva que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda, mierda Acuérdate del sueño, que la tortilla se vuelva que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda, mierda Acuérdate del sueño, que la tortilla se vuelva que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda, mierda Acuérdate del sueño, que la tortilla se vuelva que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda, mierda Mierda